amigos saludo para todos amigos quiero hacer este vídeo público para ver si me ayudan con este animalito está enfermito y bueno pues ya lo lleve el veterinario me recomendaron un dale esparasitante ya le di le compre una leche de ternera que me dijeron le compre suero le compre unas vitaminas pero no quiere no quiere curarse amigos por favor si alguien sabe cómo curarlo por favor escríbame un mensaje dejame un comentario y se lo agradezco es lo que come de todo lo vomita como ven está flaquito desnutrido y le ha dado de todo está muy delgadito luego si pueden ayudarme con eso se lo agradezco aplausos aplausos aplausos